Sonideros, al grito de guerra, dime, suscríbete, Ania 97 Sonideros, al grito de guerra, dime, suscríbete, Ania 97 Sonideros, al grito de guerra, dime, suscríbete, Ania 97 Sonideros, al grito de guerra, dime, suscríbete, Ania 97 Sonideros, al grito de guerra, dime, suscríbete, Ania 97 Sonideros, al grito de guerra, dime, suscríbete, Ania 97 Sonideros, al grito de guerra, dime, suscríbete, Ania 97 Sonideros, al grito de guerra, dime, suscríbete, Ania 97 Sonideros, al grito de guerra, dime, suscríbete, Ania 97 Sonideros, al grito de guerra, dime, suscríbete, Ania 97 Sonideros, al grito de guerra, dime, suscríbete, Ania 97 Sonideros, al grito de guerra, dime, suscríbete, Ania 97 Para que no hacemos así Tengo a piaxta La droga de chavo La droga de chavo La droga de chavo La droga de chavo Yo me pide en años San gatito, tibre Trabajito, tibre, palo, chucho, misa, son y pepe Chuchito, maldó A todo Siempre, pero siempre Maria, 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 maria Y loco estoy Pero de amor Noventa y siete No veníamos en bici Ni en coche Veníamos a presentar La perrada Famoso Chucky Tobi La guerra saludada Chucky Toma lobo La borrilla en eso Si te hace en medicina con Chono Por tu amor No desiste que Con el chivo de después en con la copia Con el menogado Sososos, sonederos al grito de guerra Por tu amor Hola estoy Para el chavo La borrilla en la barra En la larga No me la pago Ya tomas besos que el choteo Pero que La folia toda en la perrada El hombre ha llegado Borrado Nunca me enamorado Y miren Botijano El pacullero Te clamo la carne Vean me enamorado Nunca vean Borrado Y miren lo que pasó La hermosa yo sé Era que Tu chica Ha sido Sexy sabrosa Omarcito Roca Lo que me erró Lo que nos hizo Dictos Y me aferrar Dos Apaño la venta y su Yo te digo Busco a los primos Los famosos Chupete Y somos Y se limpiar Y me quedo Y los primos Y así Por tu amor Quiero decirte Chupete 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 Espejo Te ha Y no sea Amor Ahora Amigo Para el niño Para ver vos Todo el enfermo Para ver vos Y me hace Pero Nuestro niño Para todo Me la pago De Luisito Cuando Ponte el gozo La piante Con Tiene de Luisito Con Con La rola Trabajito Yo te comparte Salud especial Para mi amor 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 Mi Libra Esa noche Repugna Sonidera TV Mis hermanos Sonideros Al grito De guerra TV